Interapasí buscará que incrementa la tarifa del agua. Desmiente el gobierno del estado que el botín a robo a banco sea de 20 millones. El PAN concluyó elección de presidentes, le diremos cuál es el resultado. Por alza en consumo de drogas impulsan programas de prevención. Y en soledad matan a balazos a un hombre. ¿Qué tal, cómo están? Gracias por estar con nosotros. El gobierno de Javier Nava, en principio, cuando arrancaba su administración, intentó llevar al Congreso la propuesta de aumentar las tarifas del agua potable y alcantarillado en su manejo a través de Interapas y falló. Hoy, Ricardo Purata, director de Interapas, vuelve a poner el dedo en la llaga. Antes de que termine el 2019, van a presentar una segunda propuesta para el aumento de la tarifa del agua. Primero en la Junta de Gobernación de Interapas, después al Congreso. Esto para poder mejorar su operatividad. Dice que es una actualización que se debe realizar cada año, pero que en la capital no se ha llevado a cabo de hace cinco años. A ver cómo le va. En otros temas, después del fin de semana, este robo tipo la casa de papel, en un banco en la calle de Benustiero Carranza, el trabajo que han realizado algunas de las corporaciones policíacas ha permitido detectar que varias bandas delictivas operan en San Luis, de otras partes de la República. Armando Oviedo, titular de la vocería estatal de seguridad, dijo que no va a haber impunidad y que no fueron 20 millones de pesos los sustraídos de este robo, que fueron cerca de medio millón de pesos. En otros temas políticos, el Partido de Acción Nacional terminó con la elección formal de sus comités directivos municipales. Ya se está hablando de prácticamente 48 asambleas, 33 con consensos para elegir candidatos de unidad, 15 con tiendas democráticas. Se eligieron además a 93 candidatos a participar para consejeros estatutales y 11 para consejeros nacionales. Y en las escuelas que ya regresaron a clases, casi 600 mil alumnos en San Luis el día de ayer, el Instituto Potosino de la Juventud promueve e impulsa el programa prevenir y está chido en tu escuela. Se ha registrado desafortunadamente un incremento del 2 al 6% en la cifra de casos de drogadicción. Luis Fernando Alonso reconoció que el problema ha sido agravando, especialmente en la droga que hoy está de moda en San Luis. Desafortunadamente es el cristal. Y finalmente, ya ayer por la mañana nos entrábamos que el domingo a las 11 de la noche en la calle de Los Tudón, en la Rivas Guillén de Soledad, un hombre de 44 años, Juan Carlos, fue atacado por personas armadas que viajaban a bordo de una camioneta, recibió dos disparos, los malientes huyeron, fue trasladado al Hospital General de Soledad y desafortunadamente murió. A nombre de este equipo, gracias por su atención y compañía. Hasta la próxima.